¿Listo? Que no contiene oxígeno, no contiene oxígeno, ¿listo? Aparte, es un compuesto binario, binario, que hace referencia a lo binario. ¿Cómo, Juan? Un código repetitivo. Un código repetitivo, bueno, por ejemplo, el de unos y ceros, ¿cierto? En los sistemas, en los programas, en programación, unos y ceros, eso es un código binario. Pero, ojo, no hace tanto referencia a eso, binario, binario hace referencia a qué, bin... A dos, a dos, a dos. A dos, perfecto, eso es lo que significa, binario, ¿cierto? Código binario, uno y cero, son dos, un código de dos elementos, los unos y los ceros. En este caso, nos están diciendo, es un ácido que no contiene oxígeno, ¿cierto? Y es un compuesto binario, o sea, está formado por ¿cuántos elementos? Dos. Por dos, ¿listo? Eso es lo que quiere decir cuando escuchamos esa palabra. Entonces, formado por hidrógeno, ¿listo? Hidrógeno. También vamos a encontrar, en ese compuesto binario, ¿listo? Un elemento no metálico, ojo acá, un elemento no metálico, pero ese elemento no metálico, por lo general, ojo, por lo general... ¿listo? Van a ser halógenos. ¿Listo? Busquen en la tabla periódica, busquen en la tabla periódica y díganme cuáles son los halógenos. Chicos, ¿cuáles son los grupos de los halógenos? El boro, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el arsénico, el selenio, el bromo, el telurio, el yo y el astán, el astato. Listo, perfecto. Y entonces, cuando nos vamos a la tabla periódica, miramos la región, ¿cierto? El grupo 17 en la tabla periódica a mano derecha, ¿listo? O el grupo 7A. Grupo 17, grupo 7A. Y vamos a encontrar los elementos químicos que nos nombró la señorita, ¿sí? La señorita creo. Entonces, es flúor, cloro, bromo, yodo, hasta tino, ¿listo? Para que los tengan presentes. Entonces, esos elementos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cierto? Son los principales grupos para formar ácidos hidrácidos, ¿listo? Con esos principales grupos. Ojo, también lo podemos formar con azufre, ¿listo? Entonces, vamos a tener en cuenta acá un elemento no metálico, principalmente, ¿listo? Principalmente, los halógenos. Halógenos, ¿listo? Y como les dije anteriormente, como nos dijeron ahorita, son los grupos, ¿cierto? En el grupo 7A, ¿listo? De la tabla periódica, ¿sabes? En la tabla periódica. También podemos encontrar elementos no metálicos, como el azufre, ¿listo? Entonces, un elemento no metálico, principalmente, los halógenos. Acá, azufre, ¿listo? Azufre, y el grupo ciano, ¿listo? ¿Qué es el grupo ciano? Entonces, es un grupo formado por el compuesto carbono, nitrógeno, ¿sí? Con estados de oxidación menos uno. Entonces, cuando vean este grupo, ese grupo se llama grupo ciano. Entonces, vamos a tener que los hidráceos los formamos, entonces, uniendo un hidrógeno con ya sea halógenos, ¿listo? Ya sea con azufre, o ya sea con esta sustancia, con este grupo, ¿listo? Con c. Así vamos a formar hidráceos exclusivamente, ¿sí? Vamos copiando, muchachos, porfa. No, te escucho. ¿Usted subió algo hoy en Classroom? ¿Que si yo subí algo hoy en Classroom? Sí. Sí, ahí está, ¿no? ¿No está? Sí, ahí está, ¿no? Ustedes me ponen a dudar siempre. Sí, ahí está, ahí está. Ahí en Trabajo en Clase, sí, ahí en Trabajo en Clase. Sí, profe. Por favor, Entrar a Trabajo en Clase, ahí lo encuentran. Ácido hidrácido número 2, se llama. Dice socialización. Dice tarea. Dice subir evidencia y otras ideas. Ideas previas, preguntas de ideas previas. Prestar atención a la explicación y tomar la evidencia. Apuntes de los ácidos. No, espérenme nada. Sí, ahí suben lo que se hizo el día de hoy. ¿Listo? Ah, listo. Sí, ahí está, ahí está. Listo, recuerden verla siempre en la sección donde dice Trabajo en Clase, ¿no? Porque pasa lo mismo que ayer, que algunos no la veían, pero era porque estaban mirando en otro lado. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden siempre mirar en la sección de Trabajo en Clase. Ahí encuentran la tarea. Dice, o la actividad para el día de hoy. Muchas veces prefieres que pongan los apuntes, mientras otras veces trabajamos, por ejemplo, como el día de hoy que clasificamos los óxidos y los hidros. ¿Y los qué? Y las bases, ¿listo? Entonces, no suelo dejarles así mucho trabajo tampoco. Bueno, muchachos. Hasta acá, ojo, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, hasta ese momento. ¿Alguna pregunta, duda? No, señor. Nada, bueno. Entonces, veamos, veamos un caso, ¿listo? Veamos un casito, el casito más común de este tipo de hidráceos, ¿listo? Y es el siguiente, ¿listo? Entonces, veámoslo acá. HCl, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forma. Entonces, tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos hidrógeno. A ese hidrógeno le añadimos un no metal, ¿cierto? HCl, ¿no? HCl, ¿no? Entonces, busquen. ¿El cloro está dentro de los halógenos? ¿Sí o no? Recuerden, el último, el penúltimo grupo de la tabla. ¿Listo? El grupo 17 o el 7. Listo. Entonces, si ven, hidrógeno, cloro, no metal. Acá el orden, recuerden que en una suma el orden de los factores no altera nuestro resultado, ¿cierto? Entonces, pues, si yo pongo hidrógeno al principio o cloro al principio, no importa. Sí, lo importante es que se evidencie tanto el metal, el no metal, perdón, como el hidrógeno. ¿Listo? Y ahora me están diciendo que cuando yo hago esto, cuando yo pongo a reaccionar estas dos sustancias, ¿cierto? Voy a tener un hidrácido, que acá si el orden importa, y entonces vamos a tener hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno más el no metal, más el cloro. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos a nuestra sustancia. ¿Han visto este elemento HCl, este compuesto, perdón, HCl? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿Alguien lo dijo, pero no lo es que se escucharon? Chicos. ¿Alguien lo dijo, pero no lo escuché? ¿Me repiten? ¿Hidrógeno de cloro es, me parece? ¿Hacido de cloro? Ojo, tenemos hidrógeno. Tenemos el elemento químico cloro, ¿cierto? Reaccionan. Y el nombre de esta sustancia, ¿cierto? No es lo que nos indica ahorita el cabo, ¿cierto? Es un ácido, ¿listo? Siempre iniciamos con el nombre del tipo de la función, ácido, ¿cierto? Pero ojo acá, ya les voy a enseñar la nomenclatura de esto, ¿listo? Entonces, a esto lo vamos a llamar ácido clorhídrico. ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? No, señor. No, jamás en la vida. El ácido clorhídrico es un compuesto químico supremamente importante y lo encontramos dentro de nuestro organismo. No sé si ya les habría comentado por ahí alguna vez, pero en nuestro estómago, el sistema digestivo, principalmente en el estómago, se encuentra una gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿listo? Lo que se conoce como los jugos gástricos. No sé si los hayan escuchado. ¿Listo? Y entonces uno... Una pregunta. ¿Sí? Porque, digamos, cuando... No sé, pero esos jugos como que te da un... Como si fueran esos jugos que les van a la garganta y le bajan. ¿Por qué pasa eso? ¿Jugos que le van a la garganta y le bajan? ¿Me está hablando de reflujo? ¿Por qué estás hablando de reflujo? Porque sí, señor. ¿Por qué pasa eso? El reflujo, ah, bueno. Bueno, el reflujo que eso posteriormente se puede convertir en una gastritis. ¿Sí lo han escuchado con ese nombre? Gastritis. Sí, sí. Sí, entonces, el reflujo o la gastritis, ¿cierto? Es porque esos ácidos, esos jugos que tenemos en el estómago, ¿cierto? Se suben un poco hacia la parte del esófago, ¿cierto? Arriba del estómago. E inician a quemar esas paredes. Eso se produce por... Tienen múltiples causas, ¿sí? O sea, lo originan varios factores. Uno de ellos, la mala alimentación y el principal. Listo, alimentarse de forma equivocada, errónea. ¿Sí? Hace que la producción de jugos gástricos aumente y se suban los niveles, ¿cierto? Y se produzca el reflujo. El estrés, ¿sí? Es otra causa de... Causa al reflujo. ¿Listo? Entonces, las personas que viven con demasiado estrés, que se alimentan a deshoras, ¿sí? En el momento que no es. Muchas veces las que mascan chicle. El chicle también produce eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el chicle es un proceso en el que usted está masticando, pero no está pasando nada, ¿cierto? ¿Qué es lo único que está pasando? Saliva. Saliva, muy bien. Y entonces, su cuerpo, su estómago piensa que usted está... Al momento de pasar la saliva y al momento de masticar, piensa que usted está pasando también alimentos. Y entonces, pues, para poder degradar alimentos, esa es la función de los jugos gástricos. Entonces, el estómago inicia a producir jugos gástricos cuando no lo necesita, ¿cierto? Cuando no es necesario. Y entonces, es allí que se produce la gastritis, el reflujo, ¿listo? Esas son las principales causas. Una mala alimentación. ¿Listo? Profe, ¿es verdad que si uno se come por error una momeda, los ácidos gástricos la pueden... O sea, la desintegran? En nuestro caso, no. No son tan poderosos para desintegrar una moneda, pero sí pueden desintegrar madera, fácilmente. ¿Listo? Pero un W3 no, profe. Un W3. Juan, dime. Pero el ácido gástrico de un W3 sí, porque ese es el ácido gástrico más poderoso del mundo. No, no, no se te entiende muy bien. ¿Me puedes escribir tu duda por el chat? Es que no, es que no sé, es cuestión como del micrófono. Escríbeme tu duda por el chat. Esto ya la respondo. Es que creo que es por el micrófono. No te escucho, se te escucha como si estuvieran cucarachas por allá adentro. Yo no sé, queda siendo interferencia y no se te escucha muy bien. Esto escríbeme por el chat, escríbeme por el chat. Mientras tanto, entonces continúo acá. El ácido clorhídrico, como les venía diciendo, es una sustancia supremamente... Ah, bueno, ahora sí, ahora sí, Juan Esteban. Efectivamente, un buitre puede hacer eso. ¿Listo? El estómago del ser humano produce jugos gástricos, al igual que la gran mayoría de animales mamíferos, ¿cierto? El perro, el gato, la vaca y otros animales como aves. Entonces, el buitre y otros como los reptiles, las serpientes, ¿sí? La mayoría de animales producimos jugos gástricos para desintegrar lo que nos comemos, para ayudar en ese proceso. Pero entonces acá, ojo, pues es como el ser humano no consume cosas tan, ¿cierto? Tan complejas de degradar, ¿sí? Entonces, pues los jugos gástricos a su vez, pues no van a ser tan fuertes, ¿listo? No van a tener una gran cantidad de así es. Pero ahora, animales que, por ejemplo, comen carroña, como los buitres, los chulos, el cóndor, ¿cierto? Los animales carroñeros, ellos de gran... Los jugos de ellos, ¿cierto? Deben ser muy fuertes. ¿Por qué? Primero deben matar bacterias. Recuerden que cuando un animal ya está en proceso de descomposición, tiene una gran cantidad de bacterias. Entonces, esos jugos deben ser tan potentes para eliminar bacterias. Muchos de ellos se tragan los huesos, ¿cierto? Para degradar esos huesos también. Otro caso es el de los reptiles. Por ejemplo, las serpientes. Sí, las serpientes tragan, ellas no mastican. ¿Han visto una culebra masticando? A menos de que sean muñequitos o algo así, pero una culebra no mastica. ¿Cómo pasa la culebra? Intentan como masticar, pero eso... Los dientes los ayudan a empujar la comida entera. Pero algunas serpientes no tienen dientes, ¿eh? Además, las pueden... No, la serpiente no mastica, ella no mastica. Ella usa sus colmillos simplemente en adopción de qué? Para inyectar veneno, ¿listo? Las que son venenosas, ¿no? Hay otras que lo utilizan de pronto para matar, o sea, para usar, para presionar, para agarrar, ¿cierto? Para que no se nos vaya. Pero nunca van a masticar, hacer ese proceso de trituración que nosotros hacemos. ¿Cómo la boca negra? Como dice Juan Esteban, ¿cierto? Dislocan la mandíbula. La mandíbula tiene una propiedad en ellas y es que se puede, ¿cierto? Para que la boca sea grande y pueda entrar lo que se están comiendo. Entonces, pueden dislocar su mandíbula y así tragarse un animal perfectamente del tamaño de un perro, ¿cierto? Normal, un perro promedio. Entonces, y se lo pasan entero. Al pasárselo entero, pues como no hubo un proceso de masticación, deben degradar cuero, pelo, la carne y huesos. Entonces, si ven, esos ácidos deben ser demasiado poderosos y demoran mucho. Ustedes ven que una serpiente, por ejemplo, una boa constrictora que se coma un venado, ¿cierto? Puede durar hasta más de una semana degradando todo ese animal. Entonces, se quedan en un solo sitio protegidas para que no llegue otro depredador y se las coma, ¿cierto? Mientras degradan y degradan a ese ser vivo que se comió. Y eso puede pasar por una semana, dos semanas, tres semanas, dependiendo del tamaño del animal que hayan consumido. ¿Listo? ¿Cómo hacen con los huevos? Con los huevos, sí. Sí, señor Nelson. Profe, ¿y en el proceso de dislocación no se lastiman? O sea, ¿no les duele? No, no es un proceso normal. Ellas mismas, o sea, la mandíbula, hagan de cuenta que es como un tipo de rompecabezas. Entonces, es como sacar una ficha y volverla a acomodar. Ellas no sienten nada, ellas desencajan la mandíbula, ¿cierto? Y al momento de volver otra vez a tragar, después de tragar, vuelven y se acomoda la mandíbula y recupera su puesto en el que estaba. ¿Listo? Es una propiedad de ellas, no pasa nada. Bueno, continuamos acá. Hidrógeno, cloro y ácido clorhídrico. Esta es la sustancia más común que podemos encontrar en los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, su nomenclatura es sencillísima. ¿Listo? Miren acá. Entonces, para hablar de la nomenclatura, ¿vuedo pasar de página? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ojo, ¿cómo nombrarlos? Entonces, estos compuestos, listos, acá se nombran, y si ando, listo, con la palabra ácido, unido con el nombre, listo, del no metal, y la terminación hídrico. Esto es muy sencillito. Es así de fácil como lo escribí ahí. Listo. Ácido, el nombre del elemento, listo, y la terminación hídrico. ¿Listo, muchachos? Por ejemplo, entonces, como el que acabamos de ver. Acá. Cierto ácido, el nombre del elemento, ¿cuál es? El no metálico, el cloro, clor, y la terminación hídrico. ¿Listo? Así mismo, con todos. Por ejemplo, veamos el siguiente. H2S. ¿Listo? H2S. Entonces, arrancamos. Primero, identificamos que efectivamente sea un hidrácido, ¿no? Entonces, los hidrácidos, como dijimos acá, se forman, ¿cierto? Es un compuesto binario formado por hidrógeno, un elemento no metálico, principalmente halógenos, azufre o el grupo ciano. Acá, ¿este elemento cumple esa característica? Sí, señor. ¿Cuál elemento es? Señor. Azufre. Perfecto, ¿cierto? Entonces, efectivamente es un ácido hidrácido. Vamos a nombrarlo. ¿Cuál? Perdón, ¿con qué iniciamos? Ácido. Perfecto. Con ácido. Entonces, arrancamos con ácido. Y seguimos con el nombre del elemento, acá, ojo. En este caso, usamos, es muy parecido a la nomenclatura tradicional. Entonces, no vamos a usar azufre, sino vamos a usar, ¿qué? Sulfur. Perfecto. Sulfur, ¿cierto? Y la terminación, ¿cuál es? Hídrico. ¿Cierto? Sulfur, pero eso suena mal. Mire cómo quedaría. Sulfur hídrico. ¿Cierto? Eso no, como que no cuadra. Entonces, toca quitarle esa aire. ¿Listo? Mochale. Y quedaría ácido sulfúdrico. ¿Listo? Ácido sulfúdrico. Ese sería el nombre para este compuesto. Y así pasa con el resto. Acá no hablamos de stock tradicional ni sistemática. ¿Listo? Acá no hablamos de esos tipos, sino simplemente ácido, el nombre del elemento y la terminación hídrico. ¿Listo, muchachos? Este es totalmente sencillito. ¿A qué hora termina nuestra clase el día de hoy? ¿Confirma? 11 y media. 11 y media. ¿Listo? 11 y media. ¿Hasta ahí preguntas? Todo claro. Chicos, ¿ustedes alguna vez vieron en química la estructura del EWIS? No, señor. No me acuerdo. Creo que sí, profe. Sí, profe. Creo que el año pasado. ¿La profe? ¿La profe? ¿La profe? Sí, el año pasado. Acá ahora es. ¿La profe? ¿La profe? ¿La profe? ¿La profe? Con la profe. ¿La profe? ¿La profe? Sí, profe. Pero el año pasado. Pero toca recortar. Toca recortar. Bueno, espérenme un momentico que necesito mostrarles una cosita acá respecto a esa. Pero quiero ver. Bueno, no alcanzo. Listo. Entonces, ojo acá. Por ejemplo, les vamos a ver. ¿No me sigues compartiendo acá? Sí, sí. No, sigo compartiendo acá. No se preocupen. Entonces, lo que quiero mostrarles es lo que pasa con los ácidos hidráceos. Ellos tienen algo especial y algo particular. ¿Listo? Y es que acá en los ácidos hidráceos, por lo general, se comparten electrones. ¿Listo? Acá se comparten cuando el hidrógeno se une con el otro elemento. Lo que pasa es un proceso en donde se van a compartir electrones. ¿Listo? Esa es otra forma de identificar los ácidos. ¿De qué forma lo puedo identificar? Voy a ponerles acá el ejemplo con el que tenemos aquí. Hidrógeno. ¿Cierto? Tenemos hidrógeno. Y tenemos... ¿Profe, eso es una F o un 5? ¿Cuál? ¿Este? Esa es una S. Ahorita yo les hice la aclaración. Ah, listo. Es que mis Cs es... Mis Cs es... Igual, pónganle sentido ahí. Ahí no puede haber un número. ¿Listo? Entonces, esa es una S. ¿Qué mis Cs son radicales? Profe. Y sí, que menos... Uy. No, queda igual. Esa es una S. ¿Listo? Es una S. H2S. ¿Listo? Ácido sulfúdrico. ¿Alguien dijo, profe? ¿Alguna pregunta? No, profe. Yo no. Listo. Bueno. Ojo acá. Es que acá ya los tengo descompuestos, entonces me queda mucho más fácil. HCl, ¿cierto? Hidrógeno más cloro me produce ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos ese tipo de sustancias, vamos a usar... Podemos evidenciar fácilmente cómo se comparten los electrones. ¿A partir de qué? A partir de lo que les estaba nombrando ahorita, ¿cierto? La regla del octeto, la estructura del Eguis. La estructura del Eguis es una forma de representar los electrones del último nivel de energía de un átomo. ¿Sí? Del último nivel de energía de un átomo. Entonces, ¿el hidrógeno cuántos electrones tiene en su último nivel? ¿Alguno sabe? ¿En cuánto? ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? ¿El hidrógeno? El hidrógeno, uno, porque no va a ser un electrón. ¿Tiene un solo electrón? Efectivamente. El hidrógeno, si ustedes miran el número atómico del hidrógeno, es uno. Pues, tiene solo un electrón. Entonces, según la estructura del Eguis, me está diciendo que yo debo ubicarlos alrededor del elemento, ¿cierto? Ese electrón que tiene. Entonces, lo puedo representar con una X o con una bolita. Vamos a hacer una X acá. ¿Cierto? Ahora, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? Y entonces dirán, uy, profe, ¿cómo hago para saber eso si nunca nos lo han enseñado o no? Me acuerdo, ¿cierto? Entonces, fácilmente, ¿a qué grupo pertenece el cloro? ¿En la tabla periódica? ¿Al uno? No, ¿a qué grupo? Ojo, los grupos son las columnas. Los que van bajando. ¡Bajan siete! ¡Ah, hay siete! Listo. Ese número me indica la cantidad de electrones que tiene en su último nivel. Entonces, ¿cuántos tiene el cloro? Pues, siete. ¡Siete! ¡Perfecto! Los vamos a ubicar alrededor del cloro, ¿cierto? De dos en dos. Y hay uno que nos va a quedar solo. Acá vamos a usar circulitos. Entonces, dos acá. Dos acá vamos cuatro. Otros dos acá vamos seis. Y otros dos vamos acá. ¿Cierto? Ahí vamos seis, perdón. Dos, cuatro, seis. Y nos queda espacio para uno más, ¿cierto? Ahí sí lo dejamos solito. ¡Listo! ¡Ojo! Cuando los elementos se unen, no sé si ustedes ya lo habrán visto, ¿cierto? Cuando ellos se unen, van a formar enlaces, ¿cierto? Y en los enlaces, los elementos prestan, ¿cierto? Comparten o se roban electrones, ¿sí? Cuando se unen. En este caso, ¿para qué? Para completar una regla que se llama la regla del octeto. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la escucharon? Sí, señor. Sí, pero... Listo. Sí, sí. Exacto. Ocho, ¿cierto? Ocho electrones en su último nivel. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, ¿qué creen ustedes? Que comparten, uno le roba al otro, ¿o qué harán? El hidrógeno le presta el cloro. Él quiere le prestar el hidrógeno para obtener la ley del octeto. Ojo aquí. Acá no se pueden quitar electrones. Imagínense el cloro quitándole electrones al hidrógeno. No puede pasar porque el hidrógeno se quedaría sin electrones, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Compartir. ¿Listo? Pero ustedes dicen, pero bueno, el cloro, ¿cierto? El hidrógeno le comparte al cloro y quedaría con ocho. Pero el hidrógeno, ¿cómo haría la regla del octeto el hidrógeno, cierto? No quedaría con ocho. El hidrógeno no cumple, es la excepción. Él cumple la regla del octeto con solamente dos electrones. Él completa su estabilidad con dos electrones. Entonces, lo que van a hacer acá es compartir con esos electrones. Ellos se los van a compartir. Y entonces, al momento de hacer la unión, lo que vamos a evidenciar es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, espérenme acá, dejo un poquito de espacio para escribir. Tenemos cloro por un lado, hidrógeno por un lado, perdón, y cloro por este ladito. Y entonces ellos se unen, ¿cierto? Para formar ácido clorhídrico. Desean compartir. Cada uno se comparte a un electrón. El hidrógeno completa su octeto con dos. Entonces, va a recibir uno del cloro. Y el cloro tiene siete. Va a recibir el único que tiene el hidrógeno. ¿Listo? Y entonces vamos a encontrar que en el momento de formar la unión, se va a dar por este único electrón que le sobra a cada uno, ¿cierto? Por ahí es por donde vamos a evidenciar la unión. Esto es lo que pasa en los ácidos. ¿Listo? En los ácidos vamos a encontrar este tipo. ¿Cierto? De uniones. Que si se acuerdan, no sé si también lo vieron, se llaman enlaces covalentes. ¿Listo? Unos son iónicos y los otros son covalentes. En este caso vemos un enlace covalente. ¿Por qué? Se comparten electrones. El hidrógeno comparte su electrón con el cloro. Queda con dos. Y el cloro comparte su electrón con el hidrógeno. Queda con ¿cuántos en total? Ocho. Con ocho. Perfecto. Esto era lo que les quería mostrar acá en esta parte. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos evidenciar en todos, ¿listo? En todos los compuestos. ¿Listo? Que se forman a partir de hidrógeno y no metales. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es lo que te voy a explicar? No, señor. No, profe. Profe, si me estoy mal, cuando es covalente, pasa uno y hay covalente, dos, tres, pasa dos. El triple pasa tres. Entonces, ¿cómo es? Perfecto. ¿Tetravalentes pasa esto y polivalentes, algo así que pasa más de cuatro o seis? Muy bien. Muy bien, Melanie. Melanie, si le presto atención a la profe, ¿sí? Mentiras. Todos le prestaban atención. Mentiras, mentiras. No me hagan caras. Efectivamente, los enlaces covalentes se dividen, ¿cierto? Covalente sencillo, covalente doble, covalente triple. ¿De qué depende? De la cantidad de electrones que interfieran. Por ejemplo, un enlace covalente triple de covalente doble, ¿cierto? O triple puede ser cuando tenemos el N2, el nitrógeno molecular, se llama. Este es nitrógeno molecular, dos átomos de nitrógeno unidos. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran el nitrógeno acá, busquen en la tabla periódica, ¿a qué grupo pertenece el nitrógeno? ¿Señor, profe? Busquen en la tabla periódica a qué grupo pertenece el nitrógeno. No metales. Es de los no metales, pero el grupo de la tabla periódica, el número. Cinco. Cinco. ¿Quiere decir que cuántos electrones tiene en su última capa? Cinco. Cinco. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Los ubicamos, vamos a ubicar cinco que queden de forma pareja. No es que pongo todos los cinco acá alrededor y ya, no. Deben quedar de forma parejita. ¿Cuántos les hacen falta para la regla del octeto? Si tienen cinco. Tres. ¿Cuántos? Tres. Por ende, voy a ubicar tres, tanto aquí, porque esos son los tres mismos que va a necesitar el hidrógeno. Y los otros dos, ¿cierto? Vamos, tres son cinco. Los otros dos los puedo poner en esta posición. Acá. A ellos no importan dónde yo los ubique. ¿Listo? Ahora miremos qué pasa con el otro nitrógeno. Es la misma situación, ¿cierto? ¿Profe, pero no es de agrupos de A2? En este caso, ojo, en este caso, cuando estamos hablando de acá, ¿cierto? Ese es el ideal, miren, ubicar de agrupos de A2, ¿cierto? Pero cuando hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de electrones que les hace falta. Por ejemplo, si acá solamente nos hiciera falta dos electrones, ¿cierto? Para completar la regla del octeto, pues fácilmente yo pongo, los ubico de A2 y el que me sobre lo dejo solito. Pero es que en este caso no puedo hacer eso, porque necesitamos, necesitamos o necesitamos, cuando ellos dos se unan, que se compartan esos tres electrones. Entonces, ¿sí ves? Por eso es que acá, en este caso, los ubicamos, los vamos a ubicar de A3. Los otros dos iban, los otros dos que nos faltan, ellos iban de A2, ¿sí? Una vez que yo no los puse separados, sino ellos dos iban junticos. Entonces, ojo acá, pues al momento de formar el enlace, ¿cierto? De N2, ¿listo? N2, nitrógeno molecular. Entonces, vamos a encontrar que vamos por este lado y este nitrógeno toma por este lado. Y acá tenemos un enlace covalente triple. Se comparten, ¿sí? Porque a los dos les hace falta tres, se comparten estos tres, este se comparten estos tres, cumplen su regla del octeto. Pero entonces, como es compartir, covalente. Pero como se forman tres enlaces, mírenlos acá, tres enlaces, ¿cierto? Por eso es que los llamamos covalente triple. ¿Listo? Este sería covalente ¿qué? El enlace solamente es por un electrón. ¿Cobalente qué? ¿Cobalente 1? ¿Cobalente 1? No, en este caso no lo llamamos 1. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cobalente qué? ¿Enlaces iónicos, creo? No, iónicos es cuando no comparten, sino uno le roba al otro. O sea, uno cede y el otro lo recibe. En este caso lo vamos a llamar covalente porque están compartiendo, pero sería covalente sencillo o simple, porque es un solo enlace, ¿listo? Covalente doble cuando tenemos dos enlaces, covalente triple cuando hay tres enlaces, como en este caso. ¿Cuándo es covalente doble? Les voy a poner otro ejemplo. O2. ¿Sí? Ojo que este es N2. ¿Listo? N2. Ojo, estos no son ácidos. Ahorita no es que me digan que el profe nos explicó ácidos, sino les estoy dando ejemplos de lo que estábamos hablando de los enlaces. Entonces, el O2 es el oxígeno molecular. Es el oxígeno que encontramos en donde? El oxígeno que encontramos en el ambiente, en el aire. Es el que respiramos. ¿Listo? Entonces, este oxígeno, ¿sí? Está conformado por un elemento que es oxígeno, ¿cierto? Pero por dos átomos de oxígeno, ¿sí? Elemento oxígeno. ¿Cuántos átomos? Dos. Entonces, hacemos el mismo proceso acá. Oxígeno por este lado y oxígeno por este lado. ¿En qué grupo está el oxígeno? Seis. ¿Cuántos electrones tiene entonces? Seis. Vamos a ubicarlos de aparejas, ¿cierto? En este caso sí, porque si tiene seis, ¿cuántos les hacen falta para la octeto? Dos. Dos. Entonces, en este caso sí nos sirve dejarlo ahí. Listo, ahí ubiqué mis seis, ¿cierto? Ahora ubico los otros seis acá. Listo. Acá dos, acá dos. Y estos dos los puedo poner acá, no importa. ¿Listo? Y formo el enlace. Entonces, el enlace se va a dar por estos dos electrones. Por ende, va a ser un enlace covalente doble. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces, tenemos el sencillo, el doble, y el del nitrógeno sería un enlace covalente triple. ¿Listo? Esa es la forma en que se dan los enlaces con todos los elementos que hemos visto, ¿cierto? Todos estos ejemplos se enlazan de esa forma, compartiéndose, diéndose o prestando electrones. Yo les expliqué que este más uno, este dos y este menos dos significa precisamente eso. Más uno era qué, perder o ganar. Recuérdenlo. ¿Ganó? Ganó. Perder. Perder. Recuerden que yo les dije que es lo contrario. Ojo. Acá el signo, acá el signo significa lo contrario, quiere decir, perdido electrones. ¿Listo? Este hidrógeno, ¿cierto? Cedió o prestó o dio un electrón. Uy, chicos, silencio micrófonos. Este oxígeno o estos oxígenos que están acá, cedieron o prestaron o perdieron. ¿Cuántos? No perdieron. ¿Listo? No perdieron. Ganaron porque es negativo. Entonces ganaron dos electrones. Y este, que también es positivo, quiere decir que perdió dos electrones. ¿Listo? Ojo ahí. Este está cediendo o prestando un electrón. Acá estamos cediendo también o prestando dos electrones. Mientras que este oxígeno está, o estos dos oxígenos, están ganando de a dos electrones cada uno. ¿Listo? Están ganando de a dos electrones. Eso es lo que significa. ¿Y cómo lo ve uno? Cuando hace estas representaciones gráficas. ¿Listo? Estas estructuras de Legniz. Bueno, muchachos. El día de hoy vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a dedicar la otra clase a hacer ejercicios de esto. ¿Listo? Publicamos los apuntes, ¿cierto, profe? Listo, publiquen apuntes. Aprovechen de una vez. De una vez suban eso a plataforma, por favor. Listo, tomen la foto a su cuadernito, a sus apuntes y súbanlo. Chao, profe. Profe, el covalente simple es de uno nomás, ¿cierto? Sí, el covalente simple o sencillo es un solo enlace, como el que te puse acá, el que tenemos aquí, un solo electrón. ¿Sí ven? Un electrón con una electrón acá se unen enlace sencillo. Cuando se forman dos enlaces, como el del oxígeno, covalente doble. Cuando se forman tres enlaces, covalente triple. ¿Listo? Chao, profe. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Bueno, chao. Igualmente. Profe, lo respondí. Nelson, ¿quién me habló? Bueno, a escuchar. ¿Y los voy a exponer, profe? ¿Para exponer? ¿Me vas a exponer? Dale. Exponeme a mí. Aprovechemos estos minuticos. Dale a la exposición. Dale. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Tengo la presentación. Yo supongo que ya el resto copió. Entonces, y compárteme tú. Dale. No sé si la otra niña, Nelson, te puedes comunicar con la otra muchacha. No, profe. Yo soy separado. Pues yo no sé si ella... Sí, sí, sí. Yo sé que usted está trabajando. Hizo el trabajo solo. Pero bueno. No, ya dejémoslo así. Dale tú. ¿Listo, profe? Listo, hágalo. ¿Ya estoy compartiendo? Ya estás compartiendo. Sí, no alcanzo a ver muy bien. Ah, estás compartiendo desde celular. Bueno. Sí, pero... Pero dale, dale. No alcanzo a ver muy bien. Estoy muy pequeño. Pero listo. Comience. Bueno, buenos días, profesor. El día de hoy le vengo a exponer el cáncer de mamá. De mamá. El cáncer de mamá es una... Oiga, Nelson. 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 Casi que no aprende, ¿no? Ojo ahí. De mamá. No de mamá. ¿Listo? Tenlo muy presente. Dale. Listo, profe. El cáncer de mamá es una enfermedad en la cual las células de la mamá se multiplican sin control. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mamá? Los signos de adentro del cáncer de mamá pueden ser distintos a cada persona. Algunas personas no tienen ningún tipo de signos o síntomas. Algunas señales de adentro del cáncer de mamá son un bulto en la mamá o en la axila debajo del brazo. Aumenta el glosor o hinchadura de una parte de mamá. Irritación o hundimiento de la piel de la mamá. Enrojecimiento o descansamiento de la zona del pezón o la mamá. Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. Secreción del pezón que no sea leche, inclusivo de sangre. Incluso cualquier cambio de tamaño o la forma de la mamá duele con cualquier dolor. Tipos de cáncer de mamá. Existen distintos tipos de cáncer de mamá. El tipo de cáncer de mamá depende de que las células de la mamá se vuelvan cancerosas. Los tipos más comunes del cáncer de mamá son carcinomas ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos. Y mantienen otras partes del tejido de mamario. En estas células cancerosas invasoras también pueden desencarnarse o forman metastasis en otras partes del cuerpo. Casi no más lubillar infiltrante. Las células cancerosas se denominan de los lombillos a los tejidos de mamarios cercanos. En estas células carcenosas invasoras también pueden diseminarse a otra parte del cuerpo. ¿Listo, Nelson? ¿Listo? ¿Listo? Cáncer de mamá, las glándulas mamarias. La mamá, ¿sí? Sí, profesor. No le metas esa tilde al final. La mamá no. Ni la mamá, ¿sí? Sino glándulas mamarias. La mamá. No le pongas esa tilde al final. No le pongas esa tilde. ¿Listo? Eso es lo único. Pero me expuso mejor la clase pasada. Usted hizo una buena exposición. La única en verdad fue ese... Ese póster. Pero bien, el póster está... Pues le quedó mejor la imagen. Lógicamente, pues, al menos, bueno, le ayudaron. Pero fue algo hecho con su información y de ustedes. ¿Sí? No fue sacado de internet. Entonces, recuerde que le dije que le iba a dejar el 70. O sea, que le iba a calificar sobre el 70. Y de ahí para abajo lo que sacara, ¿sí? Es de no. Pero no te voy a... O sea, no te voy a poner... La exposición es que haya sido la perfección. Pero no te voy a poner menos de 70. Porque sería injusto contigo. ¿Listo? Entonces, te lo voy a dejar... ¿Te lo voy a dejar con 70? Te lo voy a dejar con 75. ¿Listo? Yo te dije que te iba a calificar sobre ese 70. ¿Te acuerdas, Nelson? Nelson, ¿te acuerdas contigo? Sí, profesor, igualmente... Profe, yo le quisiera pedir un favor. Dígame. A mis compañeros... O sea, con los que a mí me tocó el grupo... No les vaya a bajar la nota por mi culpa. ¿Sí, profe? Porque... Ah, no, no, Nelson. Entonces, pues... No es justo que le bajen la nota a ellos, pues... No, no, no. No, yo... Ellos le pongan la nota a ellos. No, tranquilo, Nelson. Ellos tienen la nota que es. Ellos ya saben esa nota. ¿Listo? No, al único que le bajé fue a ti. No te preocupes, Nelson. Y, porfa, la próxima no cometas ese error. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, chao. Juicioso. Te cuidas. Que tengas un excelente día. Lo mismo. Dígame. ¿Qué pena, Helen? Qué pena. Yo sé que ya llegué muy tarde, muy tarde y todo, pero es que se me fue el internet toda la clase, profesor. ¿Será que me puede excusar y me puede decir qué hicimos? Por favor, muchas gracias. Uy, Helen. Llegaste demasiado tarde, pero agradece que estábamos en una exposición. Espéreme aquí. Y. Para. Gracias.